Grifols ha presentado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York una demanda contra Gotham City Research, el director y fundador del fondo Daniel Yu, General Industries Partners Cyrus Deweck y sus participadas para solicitar el resarcimiento por los daños financieros y reputacionales causados a la compañía y a sus partes interesadas a raíz de los informes difundidos que cuestionaban su contabilidad y su solvencia. Según ha informado la firma de moderivados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la denuncia alega que los demandados obtuvieron una considerable posición en corto en Grifols, publicando y distribuyendo posteriormente un informe con falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones, las finanzas y la integridad de Grifols. La empresa catalana solicita en esta demanda la aplicación de medidas cautelares para que los demandados se retracten y no persistan en sus actuaciones a la vez que se solicita un resarcimiento económico que no han cuantificado.